O sea que me voy a poder conectar a todas estas cuentas Es increíble ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Esta vez quería mostrarles una aplicación Que la estoy probando y está muy muy padre Es esta aplicación que se llama InstaBridge Con esta aplicación vas a tener acceso a una base de datos Muy amplia de contraseñas Wi-Fi Esta aplicación la ha estado usando mucha gente ¿De qué se trata la aplicación? Esta aplicación se trata de que tus claves Wi-Fi Tus contraseñas las puedes poner públicamente en la aplicación Se guardan en la misma aplicación Y cuando tú estés cerca Que estés por la zona Todas las que tienen estos globitos celestes Todas las que tienen son cuentas que han sido agregadas en la aplicación Y que tú puedes obtener la contraseña Wi-Fi Como por ejemplo esa Entras a la cuenta Sería esa Infinitum Y aquí te dice mostrar contraseña Aquí te muestra la contraseña Tú que ya tienes la aplicación Aquí te va a mostrar la contraseña Y también puedes ir añadiendo Puedes ir añadiendo tu contraseña de tu internet Esto te sirve para que la base de datos se esté haciendo más y más grande cada vez Y puedas seguir viendo O seguir conectado en cualquier parte La aplicación te da la opción de conectarte automáticamente En el momento que tú veas una cercana Tú, el teléfono te va a dar la opción de encontrar la contraseña O desde el Wi-Fi te va a decir que te vas a poder conectar por modo de la aplicación Entonces es una aplicación muy padre Que te da todas estas opciones de encontrar las contraseñas de todas las redes estas Entonces, ¿cuántas veces te pasa que tienes que llegar a un restaurante Y no conoces la contraseña? Se la tienes que pedir a Ailen Bueno, pues ya te vas a dar cuenta de la contraseña Si alguien ya registró Y si no se ha registrado ese Wi-Fi Pues te recomiendo que donde tú te encuentres Lo registres para que la comunidad de esta aplicación se haga más grande Y podamos tener las contraseñas Wi-Fi De todas las que estén cercanas a donde tú te encuentres Bueno, pues este es un tip Que es de una aplicación que a mí me llamó la atención Es una aplicación que se ha estado hablando mucho de esta aplicación Porque es una aplicación muy padre Que de alguna forma te va a poder ayudar A que tengas internet en cualquier parte Con esta aplicación Conocer las claves, las contraseñas de las Wi-Fi cercanos a tu ubicación Y pues me parece una aplicación muy interesante Y quería mostrárselas a ustedes Espero que les sirva este tip Y descarguen Y descarguense la aplicación Y agreguen todas las contraseñas Todas las cuentas que ustedes puedan Para que la comunidad se haga más grande Y poder ver más, más lleno Este mapa de globitos celestes Espero que este tip les sirva Y pues nos vemos en un próximo video Gracias Suscríbete Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!